Sagazú. De Isaac Asimov. Libro 4 Fundación e Imperio. Parte 0 Prólogo. El Imperio Galáctico se derrumbaba. Era un imperio colosal que se extendía a través de millones de múmenes de mundos, de un extremo a otro de la inmensa espiral doble que era la Vía Láctea. Su caída también sería colosal, y además prolongada, porque debía abarcar un enorme período de tiempo. Había estado derrumbándose durante siglos antes de que un hombre se diese realmente cuenta de ello. Aquel hombre era Addis Sheldon, el ser que representaba la única chispa de esfuerzo creador que subsistía en la decadencia general. Él fue quien desarrolló y llevó a su punto culminante la ciencia de la psicohistoria. La psicohistoria no trataba del hombre, sino de las masas de hombres. Era la ciencia de las muchedumbres, de miles de millones de personas. Podía prever las reacciones a diferentes estímulos con la misma exactitud que una ciencia menor predecía el rebote de una bola de billar. La reacción de un hombre se podía vaticinar por medio de las matemáticas conocidas, pero la de mil millones era algo distinto. Addis Sheldon presagiaba las tendencias sociales y económicas de la época, y estudiando las curvas previó la continua y acelerada caída de la civilización y el lapso de 30.000 años que debía transcurrir antes de que un nuevo imperio pudiese emerger de las ruinas. Era demasiado tarde para detener aquella caída, pero aún había tiempo de cerrar el paso a la llegada de la barbarie. Sheldon estableció dos fundaciones en extremos opuestos de la galaxia, localizadas de modo que en un milenio los acontecimientos se fundieran y consolidaran para formar la base de un segundo imperio más fuerte, más permanente y de más rápida aparición. Fundación relata la historia de una de estas fundaciones durante los dos primeros siglos de su vida. Se inició como una colonia de científicos en Terminus, un planeta situado en el extremo de una de las espirales de la galaxia. Separados del desorden del imperio, aquellos científicos trabajaron en la recopilación de un compendio universal de la sabiduría, la enciclopedia galáctica, ignorantes de la misión más profunda que había planeado para ellos el ya fallecido Sheldon. A medida que el imperio se desintegraba, las regiones exteriores cayeron en manos de reyes independientes, y la fundación se vio amenazada por ellos. Sin embargo, enfrentando entre sí a los cabecillas, bajo el mando de su primer alcalde, Salvolardín, consiguieron mantener una precaria independencia. Como únicos poseedores de la energía atómica en unos mundos que estaban olvidándose de las ciencias y retrocediendo al carbón y al petróleo, llegaron incluso a tener cierta preponderancia. La fundación se convirtió en el centro religioso de los reinos circundantes. Lentamente, la fundación desarrolló una economía comercial mientras la enciclopedia pasaba a segundo plano. Sus comerciantes, vendiendo artículos atómicos cuya calidad no hubiese superado el imperio ni en su época más gloriosa, penetraron hasta cientos de años luz a través de la periferia. Bajo Obermallau, primero de los príncipes comerciantes de la fundación, desarrollaron las técnicas de la guerra económica hasta el punto de derrotar a la República de Corella, a pesar de que este mundo recibía el apoyo de una de las provincias exteriores de lo que quedaba del imperio. Al término de 200 años, la fundación era el estado más poderoso de la galaxia, exceptuando los restos del imperio que, concentrados en el tercio central de la Vía Láctea, controlaban tres cuartas partes de la población y de las riquezas del universo. Parecía inevitable que el siguiente peligro al que tendría que enfrentarse la fundación fuera el coletazo final del imperio moribundo. Había que despejar el camino para la batalla entre la fundación y el imperio. Parte 1 El General. Capítulo 1 La búsqueda de los magos. Bel Riose, en su carrera relativamente breve, Riose obtuvo el título de el último de los imperiales, y lo hizo merecidamente. Un estudio de sus campañas revela que igualó a Peurifoy en capacidad estratégica, y tal vez le superará en habilidad para manejar a los hombres. El hecho de que naciera durante la decadencia del imperio hizo imposible que igualara a Peurifoy como conquistador. Sin embargo, tuvo su oportunidad cuando, y fue el primero de los generales del imperio en hacerlo, se enfrentó cara a cara con la fundación, en Ciclopedia Galáctica. Uno, Bel Riose viajaba sin escolta, lo cual no estaba prescrito por la etiqueta de la corte para el jefe de una flota estacionada en un sistema estelar, todavía a risco, en las lindes del imperio galáctico. Pero Bel Riose era joven y enérgico, lo bastante como para ser enviado lo más cerca posible del fin del universo por una corte desapasionada y calculadora, y, por añadidura, curioso. Extrañas e inverosímiles narraciones, repetidas caprichosamente por cientos, y lóbregamente conocidas por miles, intrigaban esta última facultad. La posibilidad de una aventura militar atraía a las otras dos. La combinación era abrumadora. Bajó del coche de superficie del que se había apropiado y llegó al umbral de la vetusta casa que constituía su destino. Esperó. El ojo fotónico que abría la puerta estaba activado, pero fue una mano la que la abrió. Bel Riose sonrió al anciano. Soy Riose, le reconozco. El anciano permaneció rígido, y nada sorprendido, en su lugar. ¿De qué se trata? Riose dio un paso atrás en un gesto de sumisión. Un negocio de paz. Si usted es Ducenbar, le pido me conceda el favor de que mantengamos una conversación. Ducenbar se hizo a un lado, y en el interior de la casa se iluminaron las paredes. El general entró en una estancia bañada por luz diurna. Tocó la pared del estudio y luego se examinó las yemas de los dedos. ¿Tienen ustedes esto en si buena? Bar sonrió ligeramente. Pero solo aquí, según creo. Yo lo mantengo en funcionamiento lo mejor que puedo. Debo excusarme por haberle hecho esperar en la puerta. El dispositivo automático registra la presencia de un visitante, pero ya no abre esa puerta. Sus reparaciones no llegan a tanto. La voz del general denotaba una ligera ironía. Ya no se consiguen piezas de recambio. Tenga la bondad de tomar asiento. ¿Desea una taza de té? ¿En si buena? Dios mío, señor, es socialmente imposible no beberlo aquí. El viejo Patricio se retiró sin ruido, con una lenta inclinación que era parte de la ceremoniosa herencia legada por la aristocracia desaparecida de los mejores días del siglo anterior. 1. Todas las citas de la Enciclopedia Galáctica reproducidas aquí proceden de la edición 116 publicada en 1020 e.f. por la Enciclopedia Galáctica Publixinco. Terminus, con el permiso de los autores. Ryo se siguió a su anfitrión con la mirada, y su estudiada urbanidad se sintió algo insegura. Su educación había sido puramente militar, lo mismo que su experiencia. Se había enfrentado a la muerte en repetidas ocasiones, pero siempre a una muerte de naturaleza muy familiar y tangible. En consecuencia, no es de extrañar que el idolatrado león de la vigésima flota se sintiera intimidado en la atmósfera repentinamente viciada de una habitación antigua. El general reconoció las pequeñas cajas de marfil negro que se alineaban en los estantes. Eran libros. Sus títulos no le eran familiares. Adivinó que la voluminosa estructura del extremo de la habitación era el receptor que convertía los libros en imagen y sonido a voluntad. No había visto funcionar ninguno, pero sí había oído hablar de ellos. Una vez le contaron que hacía mucho tiempo, durante la época dorada en que el imperio se extendía por toda la galaxia, 9 de cada 10 casas tenían receptores como aquel, e incluso estanterías con libros. Pero ahora era necesario vigilar las fronteras. Dos libros quedaban para los viejos. Además, la mitad de las historias sobre el pasado eran míticas. Tal vez más de la mitad. Llegó el té y rió se tomó asiento. Ducenbar levantó su taza. A su salud. Gracias. A la suya. Ducenbar comentó deliberadamente dicen que es usted joven. 35. Casi. 34. En tal caso, dijo Bar con suave énfasis, no podría empezar mejor que informándole con pesar que no poseo filtros de amor, pociones ni encantamientos. Tampoco soy capaz de influenciar en su favor a una joven que pueda resultarle atractiva, no necesito ayuda artificial a este respecto, señor. La complacencia, innegablemente presente en la voz del general, tenía un matiz divertido. ¿Recibe usted muchas peticiones de tales favores? Las suficientes. Por desgracia, un público no informado tiende a confundir la erudición con la magia, y la vida amorosa parece ser el factor que requiere mayor cantidad de argucias. Me parece muy natural, pero yo difiero de ello. Solo relaciono la erudición con la capacidad de con. De estar a preguntas difíciles. El shigüeniano le contempló sombríamente. Puede estar tan equivocado como ellos. Tal vez sí, y tal vez no. El joven general posó su taza en la rutilante funda y la llenó de nuevo. A continuación echó en ella la cápsula aromatizada que le ofrecían. Dígame entonces, Patricio, ¿quiénes son los magos? Los verdaderos magos. Bar pareció asombrado al oír aquella palabra, ya en desuso. No hay magos. Pero la gente habla de ellos. En Sigüena abundan las leyendas al respecto. Hay cultos desarrollados a su alrededor. Existe una extraña conexión entre esto y aquellos grupos de sus compatriotas que sueñan y divagan sobre el pasado y sobre lo que ellos llaman libertad y autonomía. El asunto podría convertirse eventualmente en un peligro para el Estado. El anciano meneó la cabeza. ¿Por qué se dirige a mí? ¿Acaso olfatea una rebelión conmigo como cabecilla? Rios se encogió de hombros. No, en absoluto. Pero no es una idea del todo ridícula. Su padre fue un exiliado en su tiempo. Usted mismo es un patriota en el suyo. No es muy correcto por mi parte mencionarlo, ya que soy su invitado, pero mi gestión lo exige. Sin embargo, ¿una conspiración ahora? Lo dudo. El espíritu combativo de Sigüena se extinguió hace ya tres generaciones. El anciano replicó con dificultad. Voy a ser tan poco delicado como anfitrión como usted lo ha sido como huésped. Le recordaré que, un día, un virrey pensó como usted sobre los apocados sigüenianos. Por orden de aquel virrey mi padre se convirtió en un mendigo fugitivo, mis hermanos en mártires y mi hermana en una suicida. No obstante, aquel virrey encontró una muerte horrible a manos de aquellos mismos esclavizados sigüenianos. Ah, sí. Y por cierto, todo esto se relaciona con algo que me gustaría decir. Hace tres años que la misteriosa muerte de aquel virrey ya no es tal para mí. Tenía en su guardia personal a un joven soldado, muy interesante por su forma de obrar. Usted era aquel soldado. Pero creo que no son necesarios los detalles. Bar permanecía tranquilo. En efecto. ¿Qué se propone usted? Que responda a mis preguntas. No lo haré bajo amenazas. Soy viejo, lo suficiente como para que la vida ya no me importe demasiado. Por Dios, señor, los tiempos son difíciles, dijo Ríose significativamente y usted tiene hijos y amigos, además de una patria por la que pronuncio en el pasado frases de amor y de locura. Vamos, si tuviera que decidirme por la fuerza, mi objetivo no sería tan vil como el de golpearle. Bar preguntó fríamente. ¿Qué es lo que quiere? Ríose habló con la taza vacía en la mano. Escúcheme, Patricio. Hay épocas en que los soldados más triunfales son aquellos cuya función es ir a la cabeza de los desfiles que recorren los terrenos del Palacio Imperial en las festividades y escoltar las rutilantes naves de recreo que llevan al emperador a los planetas estivales. Yo, yo soy un fracaso. Soy un fracaso a los 34 años, y lo seré siempre porque, fíjese, me gusta luchar. Por eso me han enviado aquí. En la corte soy demasiado molesto. No me adapto a la etiqueta. Ofendo a los petimetres y a los lores almirantes, pero soy un capitán de naves y de hombres, demasiado bueno para que prescindan de mí abandonándome en el espacio. Por eso si buena es el sustituto. Es un mundo fronterizo, una provincia rebelde y estéril. Está lejos, lo bastarte lejos como para satisfacer a todos. De este modo me consumo. No hay rebeliones que sofocar, y últimamente los virreyes fronterizos no se rebelan, al menos no desde que el difunto padre del emperador, de gloriosa memoria, hizo un escarmiento con Mountel de Paramay. Un emperador fuerte, murmuró Var. Sí, y necesitamos más como él. Es mi maestro, recuérdelo. Y son sus intereses los que protejo. Var se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué relación tiene todo esto con el tema? Se lo explicaré en dos palabras. Los magos que he mencionado vienen de más allá de los puestos fronterizos, donde las estrellas están diseminadas, donde las estrellas están diseminadas, repitió Var, y penetra el frío del espacio. ¿Es eso poesía? Ríos se frunció el ceño. Los versos parecían una frivolidad en aquellos momentos. En cualquier caso, vienen de la periferia, el único lugar donde soy libre para luchar por la gloria del emperador. Y servir así los intereses de su majestad imperial y satisfacer sus propias ansias de lucha. Exactamente. Pero he de saber contra qué lucho, y en esto usted puede ayudarme. ¿Cómo lo sabe? Ríos mordisqueó una galleta. Porque durante tres años he seguido la pista de todos los rumores, mitos y alusiones relativos a los magos. Y de toda la información que he sacado de las bibliotecas solo hay dos hechos aceptados unánimemente, por lo que deben ser absolutamente ciertos. El primero es que los magos proceden del extremo de la galaxia, frente a Sihwena. El segundo es que el padre de usted conoció una vez a un mago, vivo y real, y habló con él. El anciano Sihwena no fijó la mirada, y rióse continuó, «Será mejor que me diga cuánto sabe», Var dijo pensativamente. Sería interesante contarle ciertas cosas. Sería un experimento psico-histórico exclusivamente mío. ¿Qué clase de experimento? Psico-histórico. El viejo sonrió de modo desagradable, y enseguida prosiguió. Haría bien en tomar más té. Voy a soltarle un pequeño discurso. Se apoyó bien en los blandos almohadones de su butaca. Las luces de las paredes disminuyeron su potencia hasta convertirse en un fulgor rosado y marfileño que incluso suavizaba el duro perfil del soldado. Ducenbar comenzó, «Mis conocimientos son el resultado de dos accidentes. El de haber nacido hijo de mi padre, por ser quien fue, y el de haberlo hecho en mi país. Todo se inició hace más de cuarenta años, poco después de la gran matanza, cuando mi padre andaba fugitivo por los bosques del sur mientras yo servía en la flota personal del virrey. A propósito, era el mismo virrey que había ordenado la matanza y que encontró una muerte tan cruel tras ella. Var sonrió torvamente y prosiguió. Mi padre era un patricio del imperio y senador de Sihuena. Se llamaba Onumbar. Ryo se le interrumpió con impaciencia, «Conozco muy bien las circunstancias de su exilio. No es preciso que se extienda en detalles a este respecto». El Sihueniano le ignoró y continuó sin inmutarse. Durante su exilio fue abordado por un vagabundo, un mercader del extremo de la galaxia. Un joven que hablaba con extraño acento y no sabía nada de la reciente historia imperial, y que estaba protegido por un campo de fuerza individual. ¿Un campo de fuerza individual? Repitió Ryo se con asombro. Dice usted cosas incomprensibles. ¿Qué generador podría tener la potencia suficiente como para condensar un campo en el volumen de un solo hombre? ¿Por la gran galaxia, llevaba a cuestas una fuente de 5.000 miriatoneladas de energía atómica, o acaso usaba una carretilla de mano? Var dijo tranquilamente. Este es el mago sobre el que usted ha oído rumores, historias y mitos. El título de mago no se gana con facilidad. No llevaba un generador lo bastante grande como para ser visto, pero ni el disparo del arma más pesada que pudiera usted sostener en la mano hubiese siquiera arrogado el escudo que llevaba. ¿Es esa toda la historia? ¿Acaso los magos nacen de las habladurías de un anciano trastornado por el sufrimiento y el exilio? La historia de los magos es incluso anterior a mi padre, señor. Y la prueba es aún más concreta. Después de dejar a mi padre, ese mercader a quien los hombres llaman mago visitó a un tech, es decir, a uno de los técnicos, en la ciudad que mi padre le había indicado, y allí dejó un generador escudo del tipo que él llevaba. Ese generador fue recuperado por mi padre cuando volvió del destierro al producirse la muerte del sanguinario virrey. Tardó mucho tiempo en encontrarlo, el generador está colgado de la pared que tiene a sus espaldas, señor. No funciona. Solo lo hizo los dos primeros días. Pero, si lo examina, verá que no ha sido diseñado por ningún hombre del imperio. Belrio se alargó la mano para coger el cinturón de eslabones de metal que colgaba de la pared curvada. Se desprendió con un ligero chasquido cuando el diminuto campo adhesivo se interrumpió al contacto de su mano. El elipsoide de la punta del cinto atrajo su atención. Era del tamaño de una nuez. Esto, murmuró. Esto era el generador, asintió bar. He dicho que lo era. El secreto de su funcionamiento ya no puede descubrirse ahora. Las investigaciones subelectrónicas han demostrado que se fundió en una sola masa metálica, y el estudio más minucioso de sus siluetas de difracción no ha sido suficiente para distinguir las diferentes partes que existieron antes de la fusión. Entonces, su prueba se halla todavía en la confusa frontera de las palabras, sin ser respaldada por ninguna evidencia concreta. Bar se encogió de hombros. Usted me ha exigido que le diera información y me ha amenazado con arrancármela por la fuerza. Si desea recibirla con escepticismo, ¿qué puede importarme? ¿Quiere que me calle? Continúe. Exclamó bruscamente el general. Proseguí las investigaciones de mi padre después de su muerte, y entonces vino en mi ayuda el segundo accidente que he mencionado, porque Sigüena era muy conocido por Ariseldon. ¿Y quién es Ariseldon? Ariseldon era un científico que vivió durante el reinado del emperador Dalobén IV. Era psico-historiador. El último y más grande de todos ellos. En cierta ocasión visitó Sigüena, cuando era un gran centro comercial, rico en las artes y las ciencias. ¡Hum! Murmuró agriamente Ríose. ¿Dónde está el planeta en decadencia que no pretenda haber sido un país de floreciente riqueza en el pasado? El pasado al que yo me refiero tiene dos siglos, cuando el emperador aún gobernaba hasta la estrella más remota. Cuando Sigüena era un mundo del interior y no una provincia fronteriza semibárbara. En aquellos días, Ariseldon previó la decadencia del poder imperial y la eventual caída hacia la barbarie de toda la galaxia. Ríose prorumpió en una carcajada repentina. ¿Previó eso? Entonces no acertó, mi buen científico, supongo que usted se da este nombre. ¿Cómo es posible? El imperio es más poderoso ahora que durante el último milenio. Sus ancianos ojos están cegados por la fría crudeza de la frontera. Venga algún día a los mundos interiores. Venga al calor y a la riqueza del centro. El viejo movió sombríamente la cabeza. La circulación se detiene primero en los bordes exteriores. La decadencia tardará todavía un poco en llegar al corazón. Es decir, la decadencia aparente, obvia para todos, pues la decadencia interior es una historia vieja de unos quince siglos. De modo que Ariseldon previó una galaxia de uniforme barbarie, dijo Ríose con buen humor. ¿Y qué pasó entonces, vamos a ver? Estableció dos fundaciones en sendos extremos opuestos de la galaxia. Fundaciones constituidas por los mejores, los más jóvenes y los más fuertes, para que allí procrearan, crecieran y se desarrollaran. Los mundos donde se instalaron fueron elegidos cuidadosamente, así como los tiempos y los alrededores. Todo se organizó de manera que el futuro previsto por las infalibles matemáticas de la psicohistoria implicara su temprano aislamiento del núcleo principal de la civilización imperial y su crecimiento gradual hacia los gérmenes del segundo imperio galáctico, reduciendo un inevitable periodo bárbaro de treinta mil años a escasamente unos mil. ¿Y de dónde ha sacado usted todo esto? Parece saberlo con detalle. No lo sé ni lo he sabido nunca, dijo el Patricio con compostura. Es el paciente resultado de haber ido reuniendo cierta evidencia descubierta por mi padre con otras descubiertas por mí mismo. La base es frágil y la estructura se ha romantizado para rellenar los enormes huecos. Pero estoy convencido de que es esencialmente cierto. Se convence usted con excesiva facilidad. ¿Usted cree? Me ha costado cuarenta años de investigación. Un. Cuarenta años. Yo resolvería la cuestión en cuarenta días. De hecho, creo que debería hacerlo. Sería, diferente. ¿Y cómo lo llevaría a cabo? Del modo más evidente. Me convertiría en explorador. Encontraría esa fundación de que me ha hablado y la observaría con mis propios ojos. ¿Ha dicho usted que hay dos? Las crónicas hablan de dos. Solo se han encontrado pruebas de una, lo cual es comprensible, pues la otra está en el extremo opuesto del largo eje de la galaxia. Muy bien. Pues visitaremos la que está cerca. El general se levantó al tiempo que se ajustaba el cinturón. ¿Ya sabe a dónde ha de ir? Preguntó Bar. En cierto modo, sí. En las crónicas del penúltimo virrey, el que asesinó usted con tanta efectividad, hay sospechosas leyendas de bárbaros exteriores. De hecho, una de sus hijas fue dada en matrimonio a un príncipe bárbaro. Ya encontraré el camino. Extendió la mano. Gracias por su hospitalidad. Ducembar tocó la mano del general con sus dedos y se inclinó ceremoniosamente. Su visita ha sido un gran honor para mí. En cuanto a la información que me ha dado, continuó Belriose, sabré agradecérsela cuando vuelva. Ducembar siguió cortésmente a su hésped hasta la puerta exterior, y dijo en voz baja, mientras desaparecía el coche de superficie. Si vuelves. Capítulo 2 Los Magos. Fundación. Tras cuarenta años de expansión, la fundación se enfrentó a la amenaza de Belriose. Los épicos días de Ardyn y Mayow habían desaparecido, y con ellos cierta dura osadía y resolución, en Ciclopedia Galáctica había cuatro hombres en la habitación, situada de forma que nadie podía acercarse a ella. Los cuatro se miraron rápidamente y después contemplaron durante un buen rato la mesa que les separaba. Sobre la misma había cuatro botellas, y otros tantos vasos, pero nadie los había tocado. A continuación, el hombre más próximo a la puerta extendió un brazo y tamborileó un ritmo lento y suave sobre la mesa, al tiempo que decía. Van a continuar sentados y callados eternamente. ¿Acaso importa quién hable primero? Pues hágalo usted, dijo el hombre corpulento sentado frente a él. Usted es el que debería estar más preocupado. Senetforell rió en silencio y sin humor. Porque se imaginan que soy el más rico. O tal vez esperan que continúe, ya que he empezado. Supongo que no han olvidado que fue mi propia flota comercial la que capturó esa nave exploradora, usted tenía la flota más grande, dijo un tercero y los mejores pilotos. Lo cual es otra manera de decir que es el más rico. Fue un riesgo tremendo, y hubiera sido aún mayor para uno de nosotros. Senetforell volvió a reír silenciosamente. Tengo cierta facilidad para correr riesgos, ya que ello lo he heredado de mi padre. Después de todo, el punto esencial en la aceptación de un riesgo es que los resultados lo justifiquen, y, en cuanto a eso, no cabe la menor duda de que la nave enemiga fue aislada y capturada sin pérdidas por nuestra parte y sin poner sobre aviso a los demás. El hecho de que Forell fuese un lejano pariente colateral del gran desaparecido Obermallow era sabido abiertamente en todo el ámbito de la fundación. El hecho de que fuera hijo ilegítimo de Mallow era aceptado en silencio por todos. El cuarto hombre pestañeó su crepticia mente. Las palabras se escaparon de sus labios. El haber capturado esa navecilla no es como para ponerse a dormir sobre los laureles. Lo más probable es que ese joven se enfurezca aún más. —¿Usted cree que necesita motivos? —preguntó desdeñosamente Forell. —Pues sí, lo creo, y esto podría ahorrarle, mejor dicho, le ahorrará la molestia de inventarse uno. El cuarto hombre hablaba despacio. Obermallow trabajaba de otra manera, y también salvó Ardyn. Dejaban que otros usaran el dudoso medio de la fuerza, mientras ellos maniobraban tranquilamente y con seguridad. Forell se encogió de hombros. —Esa nave ha probado su valor. —Los motivos son baratos y éste lo hemos vendido con beneficios. Se advertía en sus palabras la satisfacción del comerciante nato. Continuó. —Ese joven es del viejo imperio. —Ya lo sabemos, comentó el segundo hombre, un tipo corpulento, con un gruñido de desagrado. —Lo sospechábamos, rectificó suavemente Forell. —Si un hombre viene con naves y riqueza, con talante de amistad y con ofertas comerciales, es de sentido común evitar su enemistad hasta estar seguros de que su buena disposición no es una máscara. —Pero ahora, había un ligero tono de lamentación en la voz del tercer hombre cuando interrumpió. —No, podríamos haber sido aún más cautelosos. Podríamos habernos enterado primero, antes de permitirle que se marchara. Hubiera sido lo más sensato. —Este punto ya ha sido discutido y desechado, dijo Forell, apartando el tema con un ademán concluyente. —El gobierno es blando, se lamentó el tercer hombre, y el alcalde es un idiota. El cuarto miró de uno en uno a los otros tres y se quitó de la boca la colilla del cigarro. La dejó caer en la ranura situada a su derecha, donde desapareció con una chispa final. Dijo con sarcasmo. —Espero que el caballero que ha hablado últimamente lo haya hecho solo por árbitro. Aquí nos podamos permitir el lujo de recordar que el gobierno somos nosotros. Hubo un murmullo de asentimiento. Los ojos diminutos del cuarto hombre estaban fijos en la mesa. —Entonces, dejemos en paz a la política del gobierno. Ese joven, ese extranjero, podía ser un cliente potencial. Ha habido otros casos. Todos ustedes intentaron adularle para conseguir un contrato previo. Tenemos un acuerdo, un acuerdo entre caballeros, que va en contra de esto, pero a pesar de todo lo intentaron. —Y usted también, gruñó el segundo. —Lo sé, replicó con calma el cuarto. —Pues olvidemos lo que hubiéramos podido hacer, interrumpió Foray con impaciencia, y continuemos pensando en cómo debemos actuar ahora. —En cualquier caso, ¿qué habría pasado si le hubiésemos matado o hecho prisionero? —Aún ahora no estamos seguros de sus intenciones, y en el peor de los casos no podríamos destruir un imperio quitando la vida a un solo hombre. Podría haber montones de flotas esperando por si se daba el caso de que el joven no regresara. —Exactamente, aprobó el cuarto. —Veamos, ¿qué se consiguió con la captura de esa nave? —Soy demasiado viejo para tanta charla. —Puedo decírselo con muy pocas palabras, repuso Foray secamente. —Se trata de un general imperial, o lo que sea en el rango correspondiente entre ellos. —Es un joven que ha probado sus dotes militares, así me lo han dicho y que es el ídolo de sus hombres. —Una carrera muy romántica. —Las historias que se cuentan de él serán indudablemente mentiras en su mayor parte, pero incluso así le han convertido en una especie de portento. —¿Quién las cuenta? —inquirió alguien. —La tripulación de la nave capturada. —Escuchen, tengo todas sus declaraciones grabadas en microfilm, que guardo en un lugar seguro. Más tarde podrán oírlas si lo desean. —Ustedes mismos pueden hablar con los hombres en caso de que lo consideren necesario. —Yo solo les he dicho lo esencial. —¿Cómo logró sonsacarles? —¿Cómo sabe que han dicho la verdad? Foray frunció el ceño. —No me anduve con miramientos, señores míos. —Es golpeé, les drogué de forma masiva y empleé despiadadamente Irsonda. —Hablaron. —Y podemos creerles. —En los viejos tiempos, dijo el tercer hombre con repentina incongruencia, se habría utilizado la psicología pura. Indolora, ya saben, pero muy segura y sin posibilidad de engaño. —Bueno, había muchas cosas antiguamente, comentó Foray con sequedad, pero estos son otros tiempos. —Pero, dijo el cuarto hombre, ¿qué buscaba aquí ese general, ese romántico héroe? Había en él una persistencia monótona y tenaz. Foray le miró con fijeza. —¿Cree usted que confió a su tripulación los detalles de la política estatal? Ellos no lo sabían. No podemos sacarles nada a este respecto, y bien sabe la galaxia que lo hemos intentado. Lo cual significa, que hemos de llegar a nuestras propias conclusiones, naturalmente. Los dedos de Foray empezaron a tamborilear de nuevo. Ese joven es un jefe militar del imperio, y sin embargo fingió ser un príncipe menor de algunas estrellas dispersas en un rincón cualquiera de la periferia. Solo esto ya prueba que no le interesa dejamos entrever sus verdaderos motivos. Añadamos a la naturaleza de su profesión el hecho de que el imperio ya financió un ataque contra nosotros en tiempos de mi padre, y veremos que hay motivos para que nos preocupemos. Aquel primer ataque fracasó, y dudo que el imperio nos lo haya perdonado. —No hay nada en lo que ha descubierto, preguntó con cautela el cuarto hombre, ¿que nos dé alguna seguridad? ¿No nos está ocultando algo? Foray contestó serenamente. No puedo ocultar nada en lo sucesivo no podrá haber ninguna rivalidad comercial. Nos veremos forzados a la unidad. ¿Patriotismo? La débil voz del tercer hombre tenía un acento burlón. Al diablo con el patriotismo, dijo Foray con voz ecuánime. ¿Creen que daría tan solo dos ojos de emanación atómica por el futuro segundo imperio? ¿Suponen que arriesgaría una sola misión comercial para allanarle el camino? Pero, ¿acaso se imaginan que la conquista imperial ayudará a mi negocio o al de ustedes? Si el imperio vence habrá cantidad suficiente de cuervos para acabar con los despojos de la batalla. Y nosotros seremos los despojos, añadió secamente uno de los presentes. El segundo hombre rompió el silencio de improviso, cambiando su enorme cuerpo de posición y atiendo crujir la silla. ¿Por qué hablar de eso? El imperio no puede ganar, ¿verdad? Contamos con la afirmación de Sheldon de que al final formaremos el segundo imperio. Esto no es más que otra crisis. Ha habido tres con anterioridad. Solo otra crisis, sí. Foray estaba furioso. Pero en las dos primeras teníamos a Salvor Ardyn para guiarnos. En la tercera, a Overmallow. ¿A quién tenemos ahora? Miró fríamente a los otros y prosiguió. Las reglas de psicohistoria de Sheldon, en las que es tan cómodo confiar, tienen probablemente entre sus variables una cierta iniciativa normal por parte del pueblo mismo de la fundación. Las leyes de Sheldon ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Los tiempos hacen al hombre, dijo el tercero. Este es otro proverbio. No es posible fiarse de él con seguridad absoluta, gruñó Foray. Bien, yo opino lo siguiente. Si esta es la cuarta crisis, Sheldon la habrá previsto. De ser así, será posible vencerla, y entonces tiene que haber un modo de conseguirlo. Ahora el imperio no es más fuerte que nosotros. Siempre lo ha sido. Pero es la primera vez que estamos en peligro de un ataque directo por su parte, por lo que su fuerza se convierte en una terrible amenaza. Si hemos de vencerla, ha de ser nuevamente, como en todas las crisis pasadas, por medio de un método, y no por la fuerza. Hemos de encontrar el punto débil del enemigo, y atacarlo. ¿Y cuál será ese punto débil? Interrogó el cuarto hombre. ¿Piensa adelantarnos una teoría? No. A eso quiero ir a parar. Nuestros grandes jefes del pasado siempre vieron los puntos débiles de sus enemigos y los atacaron. Pero ahora, había indecisión en su voz, y por un momento nadie hizo ningún comentario. Luego, el cuarto personaje tomó nuevamente la palabra y dijo. Necesitamos espías. Foray se volvió rápidamente hacia él. Tiene razón. Ignoro cuando atacará el imperio. Es posible que aún tengamos tiempo. El propio Oberma Joe entró en los dominios imperiales, sugirió el segundo. Pero Foray movió la cabeza. Nada tan directo como eso. Ninguno de nosotros es precisamente joven, y todos estamos enmuecidos por la burocracia y los detalles administrativos. ¿Necesitamos jóvenes que ya estén trabajando, los comerciantes independientes? Preguntó de nuevo el cuarto. Foray asintió con la cabeza y murmuró. Si aún hay tiempo, capítulo 3 La mano muerta. Belrio se interrumpió sus inquietos paseos y miró con esperanza a su ayudante, que acababa de entrar. ¿Alguna noticia del Starlet? Ninguna. Las patrullas de exploración se han repartido el espacio en zonas, pero los instrumentos no han detectado nada. El comandante Yume ha informado que la flota está dispuesta para un inmediato ataque de represalia. El general meneó la cabeza. No, no por una nave patrulla. Todavía no. Dígale que doble, espere. Escribiré el mensaje. Póngalo en clave y transmítalo por rayo estanco. Escribió mientras hablaba y alargó el papel al oficial. ¿Ha llegado ya el sigüeniano? Aún no. Bien, encárguese de que le conduzcan aquí en cuanto llegue. El ayudante saludó con rigidez y se fue. Ryo se reemprendió sus paseos por la estancia. Cuando la puerta se abrió por segunda vez, Ducembar apareció en el umbral. Lentamente, detrás del ayudante que le acompañaba, entró en la habitación, cuyo techo era un modelo estereoscópico de la galaxia, y en el centro de la cual estaba Belriose con uniforme de campaña. Buenos días, Patricio. El general adelantó una silla con el pie e hizo una seña al ayudante, diciendo. Esta puerta ha de permanecer cerrada hasta que yo mismo la abra. Se acercó al sigüeniano y se detuvo frente a él con las piernas separadas y las manos cruzadas a su espalda, balanceándose lenta y pensativamente sobre las puntas de los pies. Entonces, ásperamente, dijo. Patricio, ¿es usted un súbrito leal del emperador? Bar, que había guardado hasta aquel momento un silencio indiferente, frunció levemente el ceño. No tengo motivos para ser adicto al gobierno imperial. Lo cual está muy lejos de decir que sería un traidor. Cierto. Pero el mero hecho de no ser un traidor está también muy lejos de consentir en ser un colaborador activo. En general también eso es cierto. Pero negar su ayuda en este momento, dijo Ryose con deliberación, será considerado una traición y tratada como tal. Las cejas de Bar se juntaron. Guarde sus audezas verbales para sus subordinados. Será suficiente para mí que enuncie sus necesidades y exigencias. Ryose se sentó y cruzó las piernas. Bar, tuvimos una discusión previa hace casi medio año. ¿Acerca de sus magos? Sí. Se acordará de lo que dije que haría. Bar asintió. Sus manos descansaban sobre las piernas. Dijo que les visitaría en sus escondites y ha estado fuera estos últimos cuatro meses. ¿Les ha encontrado? ¿Encontrarles? Eso sí. Gritó Ryose. Habló con los labios rígidos, y parecía esforzarse para no hacer rechinar los dientes. Patricio, no son magos, son demonios. Es tan difícil de creer como lo es creer desde aquí en la nebulosa exterior. Imagínenselo. Es un mundo del tamaño de un pañuelo, de una uña, con recursos tan escasos, un poder tan pequeño y una población tan microscópica que no serían suficientes ni para los mundos más atrasados de los polvorientos prefectos de las estrellas negras. Y, pese a ello, es un pueblo tan altivo y ambicioso que sueña tranquila y metódicamente con el gobierno galáctico. Caramba. Están tan seguros de sí mismos que ni siquiera tienen prisa. Se mueven lenta y flemáticamente, hablan de siglos necesarios. Se tragan mundos a placer y se internan en sistemas con morosa complacencia. Y tienen éxito. Nadie puede detenerles. Han desarrollado una mísera comunidad comercial que enrosca sus tentáculos alrededor de los sistemas, más lejos de lo que pueden llegar sus naves de juguete. Sus comerciantes, como se llaman a sí mismos sus agentes, penetran por doquier. Ducembar interrumpió el airado discurso. ¿Cuánto de esta información es exacto y cuánto es simplemente cólera? El soldado recobró el aliento y se calmó un poco. La cólera no me ciega. Le digo que he estado en mundos más próximos a Siüena que a la fundación, donde el imperio era un mito de la distancia y los comerciantes certidumbres vivas. Nosotros fuimos tomados por comerciantes. ¿Fue la propia fundación la que le dijo que su objetivo es el dominio galáctico? Si me lo dijo. Ryo se volvió a enfurecerse. No era necesario que me lo dijeran. Los funcionarios callaban. No hablaron más que de negocios. Pero hablé con hombres corrientes. Capté las ideas de la gente. Su destino manifiesto, su tranquila aceptación de un gran futuro. Es algo que no se puede ocultar. Un optimismo universal que ni siquiera tratan de disimular. El siüeniano demostró abiertamente cierta serena satisfacción. Se dará cuenta de que hasta ahora todo parece coincidir exactamente con mi reconstrucción de los hechos a partir de los escasos datos que he logrado reunir. Sin duda, respondió Ryo se con airado sarcasmo, es una prueba de sus poderes analíticos. Pero también es una evidencia del creciente peligro que amenaza los dominios de su majestad imperial. Bar se encogió de hombros con indiferencia, y Ryo se adelantó de pronto, agarró los hombros del anciano y le miró a los ojos con curiosa suavidad. Dijo. No, Patricio, nada de eso. No tengo el menor deseo de ser bárbaro. Por mi parte, el legado de la hostilidad siüeniana hacia el imperio es una odiosa carga, y yo haría cualquier cosa para eliminarla. Pero mi jurisdicción es solo militar y no puedo entrometerme en asuntos civiles. Sería la causa de mi ruina y me impediría ser útil. ¿Lo comprende? Claro que sí. Entre nosotros, pues, dejemos que la atrocidad de hace 40 años sea real. Preparada por la venganza de usted contra su autor, y quede así olvidada. Necesito su ayuda. Lo admito con franqueza. En la voz del joven había una inmensa urgencia, pero Ducen barmeneó la cabeza en una suave y firme negativa. Ryo se presionó con acento suplicante. Usted no lo comprende, Patricio, y yo dudo de mi habilidad para hacérselo comprender. No puedo discutir en su terreno. Usted es el erudito, no yo. Pero puedo decirle esto. Sea lo que fuere lo que piensa del imperio, ha de admitir sus grandes servicios. Sus fuerzas armadas han cometido crímenes aislados, pero en general han contribuido a la paz y la civilización. Fue la flota imperial la que creó la Pax Imperium que se estableció en toda la galaxia durante 2.000 años. Comparo los dos milenios de paz bajo el sol y la astronave del imperio con los dos milenios de anarquía interestelar que los precedieron. Considere las guerras y las destrucciones de aquellos tiempos y dígame si no vale la pena, pese a todos sus defectos, conservar el imperio. Considere, continuó de forma elocuente, lo que ha sido del borde exterior de la galaxia en los días de su escisión e independencia, y pregúntese si, por una ruin venganza, reduciría a Sigüena de su posición como provincia bajo la protección de la poderosa flota a un mundo bárbaro en una galaxia bárbara, inmersos todos sus mundos en una fragmentaria independencia y una común degradación y miseria. —¿Tan mal están las cosas, tan pronto? —murmuró el sigüeniano. —No, admitió Ríose. —No cabe duda de que nosotros estaríamos a salvo aunque nuestras vidas se cuadriplicaran. Pero yo lucho por el imperio, y por una tradición militar que solo significa algo para mí, pues no puedo transferírsela a usted. Es una tradición militar basada en la institución imperial a la que sirvo. Se está poniendo místico, y siempre me resulta difícil penetrar el misticismo de otra persona. —No importa. Ya comprende el peligro de esta fundación. Fui yo quien le señaló lo que usted llama peligro antes de que se marchara de Sigüena. Entonces se dará cuenta de que ha de ser detenida en sus comienzos, o nunca. Usted tenía noticia de esa fundación antes de que nadie hubiese oído hablar de ella. Sabe más de ella que cualquier otra persona del imperio. Probablemente sabe cuál es la mejor manera de atacarla y también puede anticiparme sus medidas de contraataque. —Vamos, seamos amigos. Duzembar se levantó y dijo con voz atona. La ayuda que pudiera prestarle no significa nada. Por tanto, le liberó de escuchar mi respuesta a su urgente petición. Yo seré quien juzgue su significado. —No, estoy hablando en serio. Ni siquiera toda la potencia junta del imperio podría aplastar a ese mundo pigmeo. —¿Por qué no? Los ojos de Belryo se centelleaban furiosamente. —No, quédese dónde está. Yo le diré cuándo puede marcharse. —¿Por qué no? Si cree que menosprecio a ese enemigo que he descubierto, se equivoca. Patricio, añadió con esfuerzo, he perdido una nave durante el regreso. No tengo pruebas de que cayera en manos de la fundación, pero no hemos podido localizarla desde entonces, y, de haber sido un simple accidente, con toda seguridad habríamos hallado su casco muerto a lo largo de la órbita que seguimos. —No es una pérdida importante. Menos de la décima parte de una picada de mosquito, pero puede indicar que la fundación ya ha comenzado las hostilidades. Semejante vehemencia y desprecio por las consecuencias significaría la existencia de unas fuerzas secretas de las que no sé nada. —¿Puede al menos ayudarme contestando a una pregunta específica? —¿Cuál es su poderío militar? —No tengo la menor idea. —Entonces, explíquese en sus propios términos. —¿Por qué dice que el imperio no puede derrotar a tan pequeño enemigo? —El sigueniano se sentó de nuevo y desvió la mirada que en él tenía fija Ríose. —Habló con gravedad. —¿Por qué tengo C en los principios de la psicohistoria? —Es una ciencia extraña. —Alcanzó la madurez matemática con un hombre, Ard y Sheldon, y murió con él, porque nadie desde entonces ha sido capaz de manipular sus complejidades. —Pero en aquel breve periodo demostró ser el instrumento más poderoso jamás inventado para el estudio de la humanidad. —Sin pretender predecir los actos del individuo, formuló leyes específicas capaces de análisis y extrapolación matemáticos para gobernar y vaticinar la acción en masa de los grupos humanos. —Siga. —Fue la psicohistoria que aplicó Sheldon y el grupo que trabajaba con él para el establecimiento de la fundación. —Lugar, tiempo y condiciones, todo conspira matemáticamente y, por ende, en forma inevitable, para el desarrollo de un imperio universal. La voz de Ryo se tembló de indignación. —¿Quiere decir que ese arte suyo predice que yo atacaré la fundación y perderé tal y cual batalla por tal y cual motivo? —¿Está tratando de decirme que soy un necio robot que sigue un curso predestinado a la destrucción? —No, replicó el viejo Patricio con voz dura. —Ya le he dicho que esa ciencia no sirve para actos individuales. Es el conjunto, el vasto telón de fondo, lo que ha sido previsto. Así que nos hallamos dentro del potente puño de la diosa de la necesidad histórica. —De la necesidad psicohistórica, corrigió suavemente Bar. —¿Y si yo ejerzo mi prerrogativa de libre albedrío? —¿Y si decido atacar el año próximo, o no atacar nunca? —¿Hasta qué punto es flexible la diosa? —¿Hasta dónde llegan sus recursos? —Bar se encogió de hombros. —Ataque ahora o nunca, con una sola nave o con todo el poderío del imperio, con la fuerza militar o con la presión económica, con una abierta declaración de guerra o con una emboscada traidora. —Actúe como quiera y ejercite hasta el máximo su libre albedrío. —Perderá de todos modos. —¿Debido a la mano muerta de Aris Eldon? —Debido a la mano muerta de las matemáticas de la conducta humana, que no pueden detenerse, ni desviarse, ni demorarse, se miraron el uno al otro en un punto muerto, hasta que el general retrocedió un paso y dijo sencillamente, —Acepto el desafío. —Será una mano muerta contra una voluntad viva. Capítulo 4 El Emperador Cleón II, comúnmente llamado el Grande. Último emperador poderoso del primer imperio, importante por el renacimiento político y artístico que tuvo lugar durante su largo reinado. Sin embargo, es más conocido en los romances por su conexión con Belriose, y para el hombre de la calle es simplemente el emperador de Riose. Es importante no permitir que los acontecimientos del último año de su reinado oscurezcan. Con cuarenta años de, en Ciclopedia Galáctica Cleón II era señor del universo. Cleón II estaba aquejado, además, de una enfermedad dolorosa que carecía de diagnóstico. Por los extraños giros de los asuntos humanos, estas dos características no se excluyen mutuamente, ni son especialmente incongruentes. Ha habido en la historia una larga serie de molestos precedentes. Pero a Cleón II no le importaban nada aquellos precedentes. Meditar sobre una larga lista de casos similares no mejoraría su sufrimiento personal ni siquiera en el ínfimo valor de un electrón. Tampoco le aliviaba pensar que mientras su bisabuelo había sido el gobernante pirata de un planeta minúsculo, él dormía en el palacio de recreo de Amenetic el Grande, como heredero de una estirpe de gobernantes galácticos que se remontaba a un lejano pasado. En aquellos momentos no le procuraba ningún alivio pensar que los esfuerzos de su padre habían limpiado el reino de las marcas leprosas de la rebelión, restaurando la paz y la unidad disfrutadas bajo Stanel VI, y que, en consecuencia, durante los veinticinco años de su reinado no había empañado su gloria la menor sospecha de sedición. El emperador de la galaxia y señor de todo gimió al apoyar la cabeza en el plano vigorizador de fuerza de las almohadas, que se hundía sin ofrecer ningún contacto, y se relajó un poco al sentir el agradable cosquilleo. Se incorporó con dificultad y contempló las distantes paredes de la enorme cámara. Era demasiado grande para estar a solas en ella. Todas las habitaciones eran demasiado grandes, pero era mejor estar solo durante aquellos ataques paralizadores que soportar los contóneos de los cortesanos, su exagerada simpatía y su condescendiente y blanda estupidez. Mejor estar solo que ver aquellas insípidas máscaras tras las cuales se tejían tortuosas especulaciones sobre las posibilidades de muerte y las fortunas de la sucesión. Sus pensamientos le acosaban. Estaban sus tres hijos. Tres altivos adolescentes llenos de promesa y virtud. ¿Dónde desaparecían aquellos días saciagos? Esperaban, sin duda. Cada uno de ellos espiaba a los otros. Y todos le espiaban a él. Se removió, inquieto. Y ahora Brodrick quería una audiencia. El plebeyo y fiel Brodrick. Fiel porque era odiado de forma unánime y cordial, lo cual constituía el único punto de unión entre la docena de pandillas que dividían su corte. Brodrick, el fiel favorito que tenía que ser fiel, pues si no poseyera la nave más veloz de la galaxia y no se alejara en ella el día de la muerte del emperador, le esperaría la cámara atómica al día siguiente. Cleónil tocó el suave botón del brazo de su gran diván, y la enorme puerta del extremo de la habitación se disolvió en un transparente vacío. Brodrick avanzó por la alfombra carmesí y se postró para besar la mano fláxida del emperador. ¿Vuestra salud, señor? Preguntó el secretario privado con voz baja y ansiosa. Vivo, respondió exasperado el emperador, si se puede llamar vida a ser usado por todos los granujas que saben leer un libro de medicina como blanco y campo receptivo de sus torpes experimentos. Si existe un remedio concebible, químico, físico o tónico, que aún no haya sido probado, algún culto charlatán de los confines del reino llegará mañana para ensayarlo. Y otro libro recién descubierto, o más probablemente una falsificación, será utilizado como una autoridad. Por la memoria de mi padre, prosiguió enfurecido, que no parece existir un solo bípedo viviente que pueda estudiar la enfermedad que tiene ante sus ojos con esos mismos ojos. No hay uno solo que sepa tomar el pulso sin tener delante un libro de los antiguos. Estoy enfermo y lo llaman desconocido. Los muy idiotas. Si en el curso de milenios los cuerpos humanos aprenden nuevos métodos de caer de lado, como es algo que no lo descubrieron los antiguos será algo incurable para toda la eternidad. Los antiguos tendrían que vivir ahora, o yo entonces. El emperador musitó una maldición, mientras Brodrick esperaba obedientemente. Cleón II preguntó con mal humor, ¿cuántos están esperando fuera? Movió la cabeza en dirección a la puerta. Brodrick contestó pacientemente. En el gran salón espera el número acostumbrado. Pues que esperen. Asuntos de estado ocupan mi atención. Di al capitán de guardia que así lo anuncie. Pero, no, espera. Olvida los asuntos de estado. Que anuncie solamente que no concedo audiencias, y que lo haga con expresión entristecida. Los chacales que hay entre ellos pueden traicionarse. El emperador esbozó una malévola sonrisa. Corre la voz, señor, dijo Brodrick con suavidad, que es vuestro corazón lo que os causa molestias. La sonrisa del emperador seguía siendo malévola. Perjudicará más a los otros que a mí mismo si alguien actúa prematuramente según este rumor. Pero dime qué te ha traído aquí. Acabemos con esto de una vez. Brodrick se levantó al ser autorizado a ello por un ademán, y dijo. Se trata del general Belriose, el gobernador militar de Sihuena. ¿Riose? Cleón II frunció marcadamente el ceño. No le recuerdo. Espera, ¿no es el que envió aquel novelesco mensaje hace algunos meses? Sí, ahora me acuerdo. Ansiaba mi permiso para iniciar una carrera de conquista para gloria del imperio y del emperador. Exactamente, señor. El emperador rió por unos instantes. ¿Tenías idea de que me quedarán tales generales, Brodrick? Parece ser un curioso atavismo. ¿Cuál fue la respuesta? Creo que tú te encargaste del asunto. En efecto, señor. Recibió instrucciones de enviar información adicional y de no dar ningún paso que implicara una acción naval sin ulteriores órdenes del imperio. Un. Una medida prudente. ¿Quién es ese Riose? ¿Ha estado alguna vez en la corte? Brodrick asintió, y su boca se torció ligeramente. Empezó su carrera hace diez años como cadete de la guardia. Tomó parte en aquel asunto del emulcluster. ¿Lemulcluster? Ya sabes que mi memoria no es del todo, fue aquella vez que un soldado salvó a dos naves de línea de una colisión frontal mediante, no sé qué. Agitó una mano con impaciencia. He olvidado los detalles. Fue algo heroico. Riose era aquel soldado. Fue ascendido por ello, dijo Brodrick secamente y asignado al campo de operaciones como capitán de una nave. Y ahora es gobernador militar de un sistema fronterizo. Y todavía es joven. Un hombre capaz, Brodrick. Inseguro, señor. Vive en el pasado. Es un soñador de viejos tiempos, o, mejor dicho, de los mitos sobre los viejos tiempos. Tales hombres son inofensivos por sí mismos, pero su extraña falta de realismo les hace parecer locos a los demás. Y agregó. Tengo entendido que tiene a sus hombres por completo bajo su control. Es uno de vuestros generales populares. Ah, ¿sí? Murmuró el emperador. Bueno, Brodrick, no me gustaría ser servido únicamente por incompetentes. No dan un ejemplo muy envidiable de fidelidad, ni siquiera ellos. Un traidor incompetente no es un peligro. Son los hombres capaces los que hay que vigilar. Tú entre ellos, Brodrick. Cleón XI se rió y enseguida hizo una mueca de dolor. Bueno, olvida la conferencia por el momento. ¿Qué novedades hay a propósito de ese joven conquistador? Supongo que no habrás venido solamente a recordar. Señor, se ha recibido otro mensaje del general Ríose. ¿Sí? ¿Y qué dice? Ha espiado la tierra de esos bárbaros y aconseja una expedición armada. Sus argumentos son largos y bastante aburridos. No vale la pena molestar con ellos a vuestra imperial majestad en este momento en que os aqueja cierta indisposición, en especial porque será discutido a fondo durante la sesión del consejo de los señores. Miró de soslayo al emperador. Cleón II frunció el ceño. ¿Los señores? Hay que someterles esta cuestión, Brodrick. Significará más solicitudes de una interpretación más amplia de la carta. Siempre terminan igual, no se puede evitar, señor. Hubiera sido preferible que vuestro augusto padre hubiese sofocado la última rebelión sin otorgar la carta. Pero, como existe, hemos de soportarla por el momento. Supongo que tienes razón. Pues que lo sepan los señores. ¿Pero por qué tanta solemnidad, hombre? Después de todo, es una cuestión insignificante. El éxito en una frontera remota con tropas limitadas no es precisamente un asunto de estado. Brodrick sonrió con los labios apretados y dijo fríamente. Es asunto de un idiota romántico. Pero incluso un idiota romántico puede ser un arma mortífera cuando un rebelde nada romántico lo utiliza como instrumento. Señor, ese hombre era popular aquí y es popular allí. Es joven. Si se anexiona uno o dos planetas bárbaros, se convertirá en un conquistador. Pues bien, un joven conquistador que ha demostrado su capacidad de despertar el entusiasmo de pilotos, mineros, comerciantes y otros de ese nivel, es peligroso en cualquier momento. Incluso aunque no desee haceros a vos lo que hizo vuestro augusto padre al usurpador, Ricker, uno cualquiera de vuestros leales señores de los dominios puede decidir utilizarle como arma. Cleón II movió rápidamente una mano y se quedó rígido por el dolor. Se fue relajando con lentitud, pero su sonrisa era débil y su voz apenas un murmullo, Eres un súbdito valioso, Brodrick. Siempre sospechas más de lo necesario, y yo solo tengo que seguir la mitad de las precauciones que sugieres para estar completamente a salvo. Lo someteremos a la opinión de los señores. Les escucharemos y tomaremos las medidas pertinentes. Supongo que ese joven aún no ha comenzado las hostilidades. No menciona nada de eso, pero ya ha pedido refuerzos. Refuerzos. Los ojos del emperador expresaron un gran asombro. ¿De qué fuerzas dispone? De 10 naves de línea, señor, con todo el complemento de naves auxiliares. Dos de ellas están equipadas con motores recuperados de la antigua gran flota, y una tiene una batería de artillería de la misma procedencia. Las otras naves son relativamente nuevas, de los últimos 50 años, y todavía sirven. 10 naves parecen adecuadas para cualquier empresa razonable. Caramba, con menos de 10 naves mi padre logró sus primeras victorias contra el usurpador. ¿Quiénes son esos bárbaros contra los que lucha? El secretario privado enarcó las cejas. Se refiere a ellos como la fundación. ¿La fundación? ¿Qué es eso? No hay datos, señor. He rebuscado cuidadosamente en los archivos. El área de la galaxia indicada está dentro de las antiguas provincias de Anacreonte, que hace dos siglos se entregó al pillaje, la barbarie y la anarquía. Sin embargo, no hay en la provincia ningún planeta conocido como fundación. Había una vaga referencia a un grupo de científicos enviados a aquella provincia justo antes de que se separase de nuestra protección. Iban a preparar una enciclopedia. Sonrió levemente. Creo que la llamaban la enciclopedia galáctica. Bien, comentó el emperador, la conexión se me antoja bastante inconsistente. No digo que haya una conexión, señor. Nunca más se recibieron noticias de aquella expedición tras la implantación de la anarquía en aquella área. Si sus descendientes viven todavía y conservan su nombre, es seguro que habrán vuelto a la barbarie. De modo que quiere refuerzos, dijo el emperador lanzando a su secretario una mirada colérica. Esto es muy peculiar. Se propone luchar contra unos salvajes con diez naves y pide más antes de que comience la lucha. Pero ahora voy recordando mejor a ese Ríose. Era un apuesto muchacho de familia leal. Brodrick, en este asunto hay puntos que no logro penetrar. Puede ser más importante de lo que parece. Sus dedos jugaban ociosamente con la resplandeciente sábana que cubría sus piernas rígidas. Añadió necesito que vaya un hombre allí. Un hombre que tenga ojos, cerebro y lealtad. Brodrick, el secretario inclinó sumisamente la cabeza. ¿Y las naves, señor? Todavía no. El emperador gimió mientras cambiaba poco a poco de posición. Señaló con un dedo tembloroso. Tenemos que saber algo más. Convoca el consejo de los señores para dentro de una semana. Será asimismo una buena oportunidad para la nueva apropiación. La haré aprobar o tal vez algunos pierdan la vida. Recostó su doliente cabeza en el agradable cosquilleo del campo de fuerza de la almohada. Vete ahora, Brodrick, y haz entrar al médico. Es el peor de todo ese atajo de Zopenkos. Capítulo 5 Comienza la guerra. Desde el punto central de Siwena, las fuerzas del imperio se dirigieron cautelosamente hacia la desconocida negrura de la periferia. Naves gigantes recorrieron la vasta distancia que separaba a las estrellas errantes del borde de la galaxia, abriéndose camino alrededor de los límites más alejados de la influencia de la fundación. Mundos aislados en su nueva barbarie de dos siglos sintieron una vez más el paso de los señores supremos sobre su suelo. Se juró fidelidad frente a la masiva artillería concentrada en las ciudades capitales. Las guarniciones fueron abandonadas. Guarniciones de hombres que llevaban el uniforme imperial y la insignia del sol y la astronave en sus charreteras. Los viejos lo advirtieron y recordaron una vez más las olvidadas historias de sus tatarabuelos sobre los tiempos en que el universo era grande y rico y disfrutaba de paz, y ese mismo sol y, astronave lo gobernaba todo. Entonces, las grandes naves tejieron su red de bases avanzadas alrededor de la fundación. Y cuando cada uno de los mundos estuvo anudado en su lugar correspondiente de la red, se envió el informe a Bel Riose, que había establecido su cuartel general en la superficie rocosa y estéril de un planeta errante y sin sol. En aquel momento, Riose se tranquilizó y sonrió a Ducenbar. Bien, ¿qué opina usted, Patricio? Yo. ¿Qué valor tiene lo que yo piense? No soy militar. Contempló con una mirada de hastío y desagrado el desorden que reinaba en la habitación, excavada en la roca y provista de aire, luz y calor artificiales, que constituía la única burbuja de vida en la inmensidad de un mundo yermo, para la ayuda que puedo prestarle, murmuró, o que estoy dispuesto a facilitarle, sería mejor que me regresase así buena. Todavía no, todavía no. El general giró la silla hacia el rincón donde se hallaba la enorme esfera transparente que mostraba el mapa de la antigua prefectura imperial de Anacreonte y sus sectores circundantes. Más tarde, cuando todo haya terminado, podrá regresar a sus libros y todo lo demás. Me encargaré de que las posesiones de su familia le sean devueltas para siempre, a usted y a sus hijos. Gracias, dijo Bar con ligera ironía, pero no tengo fe en el feliz desenlace de todo esto. Riose estalló en una carcajada estridente. No empiece de nuevo con sus graznidos proféticos. Este mapa habla con voz más elocuente que sus pesimistas teorías. Acarició suavemente su curvada e invisible superficie. ¿Sabe interpretar un mapa en su proyección radial? ¿Sí? Pues bien, véalo usted mismo. Las estrellas doradas representan los territorios imperiales. Las rojas son las que están sometidas a la fundación, y las rosas son las que se hallan probablemente bajo su esfera de influencia. Ahora, mire, la mano de Riose cubrió un botón redondo, y un área de marcados y blancos puntitos fue tiñéndose lentamente de azul oscuro. Los puntitos, como una taza invertida, rodearon a los rojos y rosados. Estas estrellas azules han sido tomadas por mis fuerzas, dijo Riose con tranquila satisfacción, y continúan avanzando. No han encontrado obstáculos en ninguna parte. Los bárbaros se mantienen inmóviles. Y, sobre todo, no ha habido ninguna oposición por parte de las fuerzas de la fundación. Duermen bien y pacíficamente. Usted dispersa sus fuerzas en una línea muy delgada, ¿verdad? Preguntó Barr. De hecho, explicó Riose, y pese a las apariencias, no es así. Los puntos clave donde sitúo guarnición y fortificaciones son relativamente pocos, pero están elegidos con sumo cuidado. El resultado es que las fuerzas dispersas son pequeñas, pero la estrategia es considerable. Hay muchas ventajas, más de las que adivinaría quien no hubiese estudiado a fondo la táctica espacial, pero es evidente para cualquiera, por ejemplo, que puedo desencadenar un ataque desde cualquier punto de una esfera envolvente, y que cuando haya terminado será imposible para la fundación atacar los flancos o la retaguardia. Para ellos no habrá ni flancos ni retaguardia. Esta estrategia del cerco previo ha sido intentada antes, sobre todo en las campañas de Loris VI, hace unos dos mil años, pero siempre de modo imperfecto. Siempre con el conocimiento y la interferencia del enemigo. ¿Esta vez es diferente, el caso ideal de los libros de texto? La voz de VAR era lánguida e indiferente. Ryo se perdió la paciencia. ¿Sigue pensando que mis fuerzas fracasarán? Téngalo por seguro. Sepa usted que no ha habido un solo caso en la historia militar en que, cuando el movimiento envolvente ha sido completado, no hayan vencido las fuerzas atacantes, excepto cuando existe una flota exterior con la fuerza suficiente como para romper el cerco. Si usted lo dice, y continúa creyendo lo mismo. ¿Cómo? Sí. Allá usted. Ryo se encogió de hombros. VAR dejó que el silencio se prolongase unos momentos y entonces preguntó. ¿Ha recibido respuesta del emperador? Ryo se sacó un cigarrillo de un recipiente mural situado a sus espaldas y lo encendió cuidadosamente. Repuso. ¿Se refiere a mi petición de refuerzos? Ha llegado la respuesta, nada más. Las naves no. Ninguna. Lo esperaba a medias. Francamente, Patricio, no hubiera debido dejarme influenciar por sus teorías y haber hecho esta petición que, en definitiva, me ha puesto en evidencia. ¿De verdad? Claro. Las naves son escasas. Las guerras civiles de los dos últimos siglos han acabado con más de la mitad de la gran flota, y las restantes se hallan en malas condiciones. Usted ya sabe que las naves que se construyen actualmente no valen nada. Creo que no existe un solo hombre en la galaxia capaz de construir un motor hiperatómico de buena calidad. Lo sé, dijo el sigüeniano. Su mirada era pensativa y ensimismada. Pero ignoraba que usted lo supiera. De modo que su majestad imperial no puede darle naves. La psicohistoria podría haberlo predicho. En realidad, tal vez lo hizo. Yo diría que la mano muerta de Aris Sheldon está ganando el primer asalto. Ryo se contestó bruscamente. Dispongo de naves suficientes. Su Sheldon no está ganando nada. Si la situación se agravara, enviarían más naves. De momento, el emperador no sabe toda la historia. ¿De verdad? ¿Por qué no se la ha contado? Es evidente, porque son teorías de usted. Ryo se le miró con sarcasmo. Esa historia, con todos mis respetos, es altamente inverosímil. Si los acontecimientos la corroboran, si me facilitan una prueba, entonces, pero solo entonces, consideraré que el peligro es mortal. Además, continuó casualmente Ryo se, esta historia, mientras no la respalden los hechos, tiene un sabor de lesa majestad que no resultaría agradable al emperador de la galaxia. El anciano Patricio sonrió. Quiere decir que comunicarle que su augusto trono está en peligro de su versión por parte de unos toscos bárbaros de los confines del universo no es una advertencia fácil de creer o calibrar. De manera que usted no espera nada de él. A menos que contemos con un enviado especial, o algo por el estilo. ¿Y por qué un enviado especial? Es una vieja costumbre. Un representante directo de la corona está presente en toda campaña militar que se halle bajo los auspicios del gobierno. ¿De veras? ¿Por qué? Es un método de preservar el símbolo de la jefatura personal imperial en todas las campañas. Y también para asegurar la fidelidad de los generales. No siempre tiene éxito en esto último. Lo encontrará un inconveniente, general. Me refiero a la autoridad ajena. No lo dudo, admitió Ryose, enrojeciendo un poco, pero no puedo evitarlo, el receptor situado en la mano del general se encendió y, con una ligera sacudida, un parte de forma cilíndrica apareció en la ranura. Ryose lo desenrolló. Bien. Aquí está. Ducembar enarcó las cejas inquisitivamente. Ryose explicó. Ya sabe que hemos capturado a uno de esos comerciantes. Vivo, y con su nave intacta. He oído hablar de ello. Pues bien, acaban de traerle y le tendremos aquí dentro de un minuto. No se mueva de su asiento, Patricio. Quiero que esté presente mientras le interrogo. En realidad, este es el motivo por el que le he llamado hoy. Usted puede comprenderle, mientras que yo podría perderme puntos importantes. Sonó la señal de la entrada y un ligero movimiento del pie del general abrió la puerta de par en par. El hombre que apareció en el umbral era alto y barbudo, llevaba un abrigo corto de suave felpudo plástico y una capucha doblada en la nuca. Tenía las manos libres, y si se había fijado en que los hombres que le acompañaban iban armados, no se molestaba en dar muestras de ello. Entró con indiferencia y observó a su alrededor con mirada calculadora. Saludó al general con un rudimentario ademán y una ligera inclinación de cabeza. ¿Su nombre? Preguntó Ríose con brusquera. LATAN DEVERS. El comerciante insertó los pulgares en su ancho y vistoso cinturón. ¿Usted es el jefe aquí? ¿Es usted un comerciante de la fundación? Exacto. Escuche, si usted es el jefe será mejor que diga a sus hombres que no se acerquen a mi cargamento. El general levantó una mano y miró fríamente al prisionero. Conteste a las preguntas y no dé ninguna orden. Muy bien, obedeceré. Pero uno de sus muchachos se ha abierto ya un agujero de medio metro en el pecho, metiendo los dedos donde no debía. Ríose levantó la vista hacia el teniente de servicio. ¿Dice la verdad este hombre? Su informe, Brank, asegura que no se ha perdido ninguna vida. Así era, señor, dijo el teniente con voz ronca y temerosa, en aquel momento. Más tarde se dio orden de registrar la nave, pues corrió la voz de que había una mujer a bordo. Pero en su lugar, señor, se hallaron muchos instrumentos de naturaleza desconocida, instrumentos que el prisionero califica como su mercancía. Uno de ellos explotó al ser tocado, y el soldado murió. El general se dirigió de nuevo al comerciante. ¿Llevas un ave explosivos atónicos? Por la galaxia que no. ¿Para qué? Ese loco agarró un punzón atómico por el extremo equivocado, y provocó una dispersión máxima. No se puede hacer eso. Lo mismo podría haberse apuntado a la cabeza una pistola de neutrones. Yo le hubiera detenido, de no haber tenido a cinco hombres sentados sobre mi pecho. Ryo se hizo una seña al oficial que esperaba. Váyase y haga sellar la nave capturada contra toda intrusión. Siéntese, Devers. El comerciante tomó asiento donde le indicaban y soportó estoicamente el escrutinio del general imperial y la curiosa mirada del patricio segueniano. Ryo se dijo. ¿Es usted un hombre sensato, Devers? Gracias. ¿Le impresiona mi cara, o es que quiere algo? Le diré una cosa. Soy un buen hombre de negocios. Viene a ser lo mismo. Rindió su nave cuando podría haber decidido que malgastáramos nuestras municiones en reducirle a polvo electrónico. Esto puede granjearle un buen trato, en caso de que continúe con la misma actitud ante la vida. Un buen trato es lo que más ansío, jefe. Bien, y lo que yo más ansío es la colaboración. Ryo se sonrió, y en voz baja murmuró a Ducembar. Espero que la palabra ansío signifique lo que yo creo. ¿Oyó alguna vez una jerga tan bárbara? Devers dijo blandamente. Muy bien, he comprendido. ¿Pero de qué clase de cooperación habla, jefe? Para decirle la verdad, no sé dónde estoy. Miró en torno suyo. ¿Qué es este lugar, por ejemplo, y cuál es el plan? Ah. Olvidaba las presentaciones. Ryo se estaba de buen humor. Este caballero es Ducembar, patricio del imperio. Yo soy Bel Ryo se, noble del imperio y general de tercera clase de las fuerzas armadas de su majestad imperial. La mandíbula del comerciante se distendió. Inquirió. ¿El imperio? ¿Quiere decir el viejo imperio del que nos hablaban en la escuela? Ah, qué gracioso. Siempre tuve la sensación de que ya no existía. Mire a su alrededor. Existe, dijo Ryo se con seriedad. Tendría que haberlo adivinado, murmuró Latan Devers dirigiendo su barba hacia el techo. Las naves que capturaron mi bañera eran potentes y relucían mucho. Ningún reino de la periferia podría fabricarlas. Frunció el ceño. ¿Cuál es el juego, jefe? ¿O he de llamarle general? El juego es la guerra. ¿Imperio contra fundación, no? Exacto. ¿Por qué? Creo que usted conoce la razón. El comerciante le miró fijamente y meneó la cabeza. Ryo se le dejó meditar, y después repitió. Estoy seguro de que conoce la razón. Latan Devers murmuró, aquí hace calor, y se levantó para despojarse del abrigo con capucha. Entonces volvió a sentarse y alargó las piernas delante de él. ¿Sabe una cosa? Dijo con tranquilidad. Me imagino que está pensando que yo debería ponerme en pie de un salto y rebelarme. Podría cogerle antes de que tuviera tiempo de moverse, si eligiera el momento oportuno, y ese viejo que no suelta una palabra no haría gran cosa para detenerme. Pero no lo hará, dijo Ryo se con la misma tranquilidad. No, repuso Devers amablemente. Primero, porque supongo que matándole no pondría fin a la guerra. Hay más generales en el lugar de donde procede. Muy acertadamente deducido. Aparte de que probablemente me reducirían a los dos segundos de haberle atacado, y me matarían, rápida o lentamente, eso depende. Pero me matarían, y nunca me gusta contar con eso cuando estoy haciendo planes. No me compensaría. Ya dije que era usted un hombre sensato. Pero hay una cosa que me intriga, jefe. Me gustaría que me dijese que ha querido insinuar con eso de que yo sé por qué nos hacen la guerra. Lo ignoro, y adivinar me aburre mucho. ¿Con que sí, eh? ¿Alguna vez ha oído hablar de Aris Eldon? No. Y ya le he dicho que no me gustan las adivinanzas. Ryo se miró de soslayo a Ducenbar, que sonreía con suavidad y continuaba inmerso en sus pensamientos. El general dijo con una mueca. No juegue usted a las adivinanzas, Devers. Existe una tradición, o una fábula, o una historia, no me importa lo que sea, sobre su fundación, de que eventualmente creará el segundo imperio. Conozco una versión muy detallada del cuento de la psicohistoria de Aris Eldon y de sus eventuales planes de agresión contra el imperio. ¿De veras? Devers parecía pensativo. ¿Y quién le ha contado todo esto? ¿Acaso importa? Dijo Ryo se con peligrosa suavidad. Usted no está aquí para hacer preguntas. Quiero que me diga todo lo que sabe acerca de la fábula de Eldon. Pero si es una fábula, no juegue con las palabras, Devers. No lo hago. De hecho, voy a serle sincero. Ya conoce usted todo lo que sea acerca de ello. Es un cuento estúpido, un absurdo. Todos los mundos tienen sus leyendas. Es imposible arrebatárselas. Sí, he oído hablar de eso. Sheldon, Segundo Imperio, y todo lo demás. Duermen a los niños con esa clase de historias. Los chiquillos se adormecen en sus cuartos con sus proyectores de bolsillo y absorben las aventuras de Sheldon. Pero es algo estrictamente infantil, nada para adultos inteligentes, en definitiva. El comerciante meneó la cabeza. Los ojos de Ryo se eran sombríos. ¿Es realmente así? Miente usted en vano. He estado en el planeta Terminus, y conozco su fundación. La he visto de cerca. ¿Por qué me pregunta entonces? A mí, que no he pasado en ella dos meses seguidos en diez años. Está desperdiciando su tiempo. Pero continúe con su guerra, si lo que busca son fábulas. Y Bar habló por primera vez, suavemente, tanta confianza tiene en la victoria final de la fundación. El comerciante se volvió. Enrojeció levemente, mostrando la palidez de una vieja cicatriz que tenía en la sien. Vaya, el socio silencioso. ¿Cómo ha deducido eso de mis palabras, doctor? Ryo se hizo avar una seña imperceptible, y el sigüeniano prosiguió en voz baja. Porque le molestaría la idea de que su mundo pudiera perder esta guerra y sufrir las tristes consecuencias de la derrota. Lo sé porque mi mundo las sufrió una vez, y aún las está sufriendo. La Tandevers jugó con su barba, miró uno tras otro a sus interlocutores y rió brevemente. ¿Habla siempre así, jefe? Escuchen, añadió en tono grave, ¿qué es la derrota? He visto guerras y he visto derrotas. ¿Qué pasa si el vendedor asume el gobierno? ¿A quién molesta? ¿A tipos como yo? Meneó la cabeza con incredulidad. Entiendan esto, añadió el comerciante hablando fuerte y animadamente, siempre hay cinco o seis tipos gordos que gobiernan un planeta normal. Ellos son los que llevan las de perder, o sea que yo no voy a preocuparme en absoluto por su suerte. ¿Y el pueblo? ¿Los hombres del montón? Claro, algunos mueren, y el resto paga impuestos extraordinarios durante un tiempo. Pero todo acaba arreglándose. Las cosas se estabilizan. Y entonces vuelve a implantarse la misma situación, con otros cinco o seis tipos diferentes. Ducenbar movió las aletas nasales, y los tendones de su mano derecha temblaron, pero no dijo nada. Los ojos de Latan Devers se fijaron en él. Nada les pasaba por alto. Añadió. Mire, me paso la vida en el espacio para vender mis modestas mercancías y solo recibo coces de los monipodios. En casa, señaló por encima de los hombros con el pulgar, hay tipos corpulentos que se embolsan mis beneficios anuales, exprimiéndome a mí y a otros como yo. Supongamos que ustedes gobiernan la fundación. Seguirían necesitándonos. Nos necesitarían más que los monipodios porque se sentirían perdidos, y seríamos nosotros quienes traeríamos el dinero. Haríamos un trato mejor con el imperio, estoy seguro. Y lo digo como hombre de negocios. Si ello significa más ganancias, lo apruebo. Y se quedó mirándoles con burlón a beligerancia. Reinó el silencio durante unos minutos, y entonces un nuevo cilindro asomó por la ranura del receptor. El general lo abrió, echó una ojeada a su contenido y lo conectó a los visuales. Prepare plan indicando posición de cada nave. Espere órdenes manteniéndose a la defensiva. Recogió su capa y, mientras se la ajustaba sobre los hombros, dijo Abba con acento perentorio. Dejo a este hombre a su cuidado. Espero resultados. Estamos en guerra y los fracasos se pagarán caros. Recuérdelo. Se fue tras saludar militarmente a ambos. Latan Devers le siguió con la mirada. Vaya. Alguna mosca le ha picado. ¿Qué ocurre? Una batalla, evidentemente, repuso ásperamente Bar. Las fuerzas de la fundación van a presentar su primera batalla. Será mejor que venga conmigo. Había soldados armados en la estancia. Su actitud era respetuosa, y sus rostros, herméticos. Devers salió de la habitación detrás del altivo patriarca shigüeniano. Les condujeron a una estancia más pequeña e incompleta que la anterior. Contenía dos camas, una pantalla de vídeo, ducha y otros servicios sanitarios. Los soldados se marcharon y la gruesa puerta se cerró con un ruido hueco. Vaya. Devers miró en torno suyo con desaprobación. Esto parece permanente. Lo es, dijo Bar con brevedad, volviéndole la espalda. El comerciante preguntó, irritado. ¿Cuál es su juego, doctor? No juego a nada. Usted se halla a mi cuidado, eso es todo. El comerciante se levantó y se acercó al Patricio, que se mantuvo inmóvil. ¿Esas tenemos? Pero está en esta celda conmigo, y cuando nos condujeron aquí las armas le apuntaban tanto a usted como a mí. Escuche, se ha enfurecido mucho con mis ideas sobre la guerra y la paz. Esperó en vano. Muy bien, déjeme preguntarle algo. Dijo usted que su país fue vencido una vez. ¿Por quién? ¿Por el pueblo de un cometa de las nebulosas exteriores? Bar levantó la vista. Por el imperio. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Bar guardó un elocuente silencio. El comerciante extendió su labio inferior y asintió lentamente con la cabeza. Se quitó el brazalete de eslabones planos que ceñía su muñeca derecha y lo alargó a bar. ¿Qué opina de esto? Llevaba otro exacto en la muñeca izquierda. El sigüeniano tomó el ornamento. Respondió lentamente al gesto del comerciante y se lo puso. El extraño cosquilleo en la muñeca cesó con rapidez. La voz de Devers cambió enseguida. Bien, doctor, ya puede hablar ahora. Hágalo con naturalidad. Si esta habitación está vigilada acústicamente, no captarán nada. Lo que tiene ahí es un distorsionador de campo. Diseño genuino de Mayo. Se vende por 25 créditos en cualquier mundo de aquí al borde exterior. Usted lo tendrá gratis. No mueva los labios cuando hable y tómeselo con calma. Ha de encontrarle el truco. Ducembar se sintió repentinamente cansado. Los ojos penetrantes del comerciante eran luminosos y exigentes. Temió no saber responder a esta exigencia. Preguntó. ¿Qué quiere usted? Las palabras sonaron extrañas a través de los labios inmóviles. Ya se lo he dicho. Emite sonidos bucales como si fuera un patriota y, sin embargo, su mundo fue destruido por el imperio y usted se dedica a jugar a pelota con el rubio general del emperador. No tiene sentido, ¿verdad? Yo ya cumplí mi misión, replicó Bar, un virrey imperial murió gracias a mí. ¿De veras? ¿Recientemente? Hace 40 años. 40 años. El comerciante pareció encontrar sentido a aquellas palabras. Frunció el ceño. Es mucho tiempo para vivir de recuerdos. ¿Lo sabe ese joven mequetrefe vestido de general? Bar asintió con la cabeza. Los ojos de Devers reflejaron una profunda meditación. ¿Desea que venza el imperio? El anciano Patricio Sigüeniano explotó en Tina Cólera repentina. Ojalá el imperio y todas sus obras perezcan en una catástrofe universal. Todo Sigüena reza diariamente para que ocurra. Yo tenía hermanos, una hermana, un padre. Pero ahora tengo hijos y nietos. El general sabe dónde encontrarlos. Devers esperó. Bar continuó en un susurro. Pero esto no me detendría si los resultados justificaran el riesgo. Sabrían morir. El comerciante dijo con suavidad. Una vez mató a un virrey, ¿no? Recuerdo algunas cosas. Nosotros tuvimos un alcalde, Oberma Joe era su nombre. Visitó Sigüena. Es el mundo de usted, ¿verdad? Conoció a un hombre llamado Bar. Duzembar le miró duramente, con suspicacia. ¿Qué sabe usted de eso? Lo que saben todos los comerciantes de la fundación. Usted podría ser un tipo listo colocado aquí para atraparme. Le apuntarían con sus armas y usted odiaría el imperio y ansiaría su destrucción. Y yo me entregaría a usted y le abriría mi corazón, y el general rebosaría satisfacción. No hay muchas posibilidades de que esto suceda, doctor. Pero me gustaría que pudiese probarme que es hijo de Onumbar de Sigüena, el sexto y más joven que escapó a la matanza. La mano de Duzembar tembló al abrir la caja de metal que había en un nicho de la pared. El objeto que extrajo de ella rechinó suavemente cuando lo colocó en las manos del comerciante. Mire eso, dijo. Devers lo miró con fijeza. Se llevó muy cerca de los ojos el hinchado eslabón central de la cadena y profirió un juramento ahogado. Es el monograma de Mayow o yo soy un recluta del espacio, y el diseño tiene 50 años. Levantó la vista y sonrió. Chóquela, doctor. Un escudo atómico individual es toda la prueba que necesito. Y alargó a Var su robusta mano. Capítulo 6 El Favorito. Las diminutas naves habían surgido de las profundidades del vacío y volaban a toda velocidad hacia el centro de la armada. Sin un disparo o una ráfaga de energía se introdujeron en el área atestada de naves para salir luego disparadas de un lado a otro, mientras las naves imperiales se dirigían hacia ellas como torpes animales de carga. Hubo dos relámpagos inaudibles que brillaron en el espacio cuando dos de los minúsculos mosquitos se fundieron por el impacto atómico, pero el resto desapareció. Las grandes naves buscaron, y después volvieron a su misión original, y, mundo tras mundo, la gran red del cerco continuó tejiéndose. El uniforme de Brodry era majestuoso. Cuidadosamente cortado y lucido con el mismo esmero. Sus pasos por los jardines del oscuro planeta Wanda, transitorio cuartel general del imperio, eran pausados, y su expresión, sombría. Belrio se caminaba junto a él con el cuello de su uniforme de campaña desabrochado, lúgubre en su monótono gris y negro. Belrio se indicó el banco negro colocado bajo el fragante lecho, cuyas grandes hojas en forma de espátula se elevaban contra la blancura del sol. Mire esto, señor. Es una reliquia del imperio. Los bancos ornamentados, construidos para los enamorados, subsisten en toda su frescura y utilidad, mientras las fábricas y los palacios se derrumban y se convierten en ruinas olvidadas. Se sentó mientras el secretario privado de Cleón II permanecía en pie ante él y cortaba las hojas a su alcance con golpes precisos de su bastón de marfil. Río se cruzó las piernas y ofreció a Brodrigo un cigarrillo. Con el suyo entre los dedos, observó, era de esperar de la eximia sabiduría de su majestad imperial que enviara a un observador tan competente como usted. Ello alivia la ansiedad que yo sentía de que asuntos más importantes y urgentes pudieran relegar a la sombra una pequeña campaña en la periferia. Los ojos del emperador están en todas partes, repuso Brodrigo mecánicamente. No subestimamos la importancia de la campaña. Sin embargo, parece que se da un énfasis excesivo a su dificultad. Seguramente esas pequeñas naves no constituyen un obstáculo que requiera la complicada maniobra preliminar de un cerco. Río se enrojeció, pero no perdió la serenidad. No puedo arriesgar la vida de mis hombres, que no son muchos, ni la destrucción de mis naves, que son irreemplazables, con un ataque precipitado. El establecimiento de un cerco ahorrará muchas vidas en el ataque final, sea cual sea su dificultad. Ayer me tomé la libertad de explicar las razones militares para ello. Está bien, está bien. Yo no soy un militar. En cualquier caso, usted me asegura que lo que parece patente y obviamente acertado es, en realidad, un error. Admitámoslo. Pero sus precauciones van mucho más allá. En su segundo comunicado usted pidió refuerzos, y eso que eran para luchar contra un n. Migo débil, reducido y bárbaro, con el que aún ni siquiera se había enfrentado. Desear más fuerzas bajo esas circunstancias haría casi pensar en cierta incapacidad o en algo peor, de no dar su carrera a anterior pruebas suficientes de su osadía e imaginación. Se lo agradezco, dijo fríamente el general, pero me gustaría recordarle que existe una diferencia entre la osadía y la ceguera. La acción decisiva está indicada cuando se conoce al enemigo y se pueden calcular aproximadamente los riesgos. Pero moverse contra un potencial desconocido ya supone una osadía de por sí. Sería lo mismo que preguntar por qué un hombre salta con éxito en una carrera de obstáculos durante el día y tropieza con los muebles de su habitación por la noche. Broderick desechó las palabras del otro con un expresivo ademán. Contundente, pero no satisfactorio. Usted mismo ha estado en ese mundo bárbaro. Tiene además a un prisionero enemigo, ese comerciante a quien cuida tanto. Estos dos factores ya significan cierto conocimiento. ¿Lo cree usted así? Le ruego que recuerde que un mundo que ha evolucionado en completo aislamiento durante dos siglos no puede ser interpretado hasta el punto de poder atacarlo inteligentemente sobre la base de una visita que duró un solo mes. Soy un soldado, no un héroe de barba florida y pecho de barril de las películas tridimensionales. En cuanto al prisionero, se trata de un oscuro miembro de un grupo económico, que no representa al enemigo y no puede comunicarme los secretos de la estrategia enemiga. ¿Le ha interrogado? Sí. ¿Y qué? Ha sido de utilidad, pero no vital. Su nave es diminuta, no cuenta. Vende pequeños juguetes que son muy divertidos. Guardo algunos de los más ingeniosos, que pienso enviar al emperador como curiosidades. Naturalmente, hay muchas cosas que no comprendo en la nave y su funcionamiento, pero hay que tener en cuenta que no soy un técnico en esa materia. Sin embargo, los tiene entre sus hombres, señaló Brodrick. Ya lo sé, replicó el general con tono algo mordaz, pero esos idiotas han de aprender mucho todavía para que me sirvan de algo. He ordenado que me traigan hombres inteligentes que comprendan el funcionamiento de los extraños circuitos atómicos de que dispone la nave. No he recibido respuesta. Hombres de ese calibre no abundan, general. Seguramente habrá un hombre en su vasta provincia que entienda de ingenios atómicos. Si lo hubiera, le pondría a trabajar en los inútiles motores que propulsan dos de las naves de mi pequeña flota. Dos naves de las diez que tengo, y que son incapaces de librar una batalla por falta de un suficiente suministro de energía. Una quinta parte de mi fuerza condenada a la triste actividad de consolidar posiciones detrás de las líneas. El secretario movió los dedos con impaciencia. Su posición no es única a este respecto, general. El emperador tiene problemas similares. El general tiró un cigarrillo desmenuzado que no había llegado a utilizar, encendió otro y se encogió de hombros. En fin, esta carencia de técnicos de primera clase no es el problema más acuciante. Claro que yo podría haber adelantado más con mi prisionero si mi sonda psíquica funcionase como es debido. El secretario enarcó las cejas. ¿Tiene una sonda? Sí, pero es vieja. Una sonda gastada que me falla siempre que la necesito. La coloqué al prisionero durante su sueño, pero no recibí nada. Sin embargo, la he probado en mis propios hombres y la reacción ha sido adecuada, pero ningún técnico de mi equipo sabe decirme por qué falla con él. Ducembar, que es un teórico, pero no un mecánico, dice que es posible que la sonda no afecte a la estructura psíquica del prisionero porque ha sido sometido desde la infancia a ambientes extraños y estímulos neutrales. Yo lo ignoro. Pero aún puede sernos útil, y le retengo con esta esperanza. Broderick se apoyó en su bastón. Veré si hay algún especialista disponible en la capital. Mientras tanto, ¿qué me dice de ese otro hombre que acaba de mencionar, ese Siweniano? Tiene usted demasiados enemigos a su alrededor. Él conoce al enemigo. También le retengo para futuras referencias y por la ayuda que puede prestarme. Pero es Siweniano, e hijo de un rebelde proscrito. Es viejo y carece de poder, y su familia nos sirve de rehén. Comprendo. De todos modos, creo que yo debería hablar con ese comerciante. Como usted quiera. A solas, añadió fríamente el secretario, recalcando las palabras. Desde luego, asintió Ríose con docilidad. Como súbrito leal del emperador, acepto a su representante personal como mi superior. Sin embargo, puesto que el comerciante está en la base permanente, tendrá usted que abandonar las áreas del frente en un momento interesante. ¿Sí? ¿Interesante en qué aspecto? Interesante porque el cerco se completa hoy. Interesante porque dentro de una semana la vigésima flota de la frontera avanzará hacia el núcleo de la resistencia. Ríose sonrió y dio media vuelta. En cierta manera, Brodrick se sintió desairado. Audiolibro generado por Leer con los oídos. Frage tutti i los Dime,ratos